La idea era hablar de los voluntarios, desde el punto de vista externo, maravilloso. Entonces, yo no os voy a hablar de los voluntarios porque no los conozco, lo que voy a hacer es, tirando un poco con lo que habíais estado trabajando antes, que me ha gustado tanto y me decía, no lo borres, porque lo iba a utilizar yo un poco, pero no importa, sirve igual. Os explico un poco cómo lo voy a enfocar, cuál es mi marco de referencia, para que luego me podáis hacer las preguntas que queréis y veáis por qué he hecho lo que he hecho y por qué cosas no he hecho. Mi experiencia es ya dilatada, como podéis entender, en el ámbito de la consultoría de empresas. Yo me muevo en el ámbito del desarrollo de las organizaciones, poniendo en el centro a las personas. Es decir, yo estoy intentando que las empresas pasen del triángulo al círculo y del círculo a otra cosa nueva que no sé cómo se llama, que podría ser el cuarto sector, lo vaya usted a saber, que yo digo que son organizaciones que están dentro de un marco de plastilina. Si hubiera una plastilina, que fuera porosa, porque tiene que haber contacto y osmosis con el exterior. Ahí es donde yo me muevo. Entonces, desde ese ámbito, y teniendo en cuenta lo que os he dicho al principio, mi presentación es la siguiente. Aquí, no sé si se ve muy bien, porque es un tono muy gris, pero ¿qué veis ahí? ¿Qué se ve? La fotografía del fondo, ¿se puede ver algo? O mejor lo comento. ¿Se puede ver algo? ¿Qué se ve? Agua. Agua y pilares. Agua con troncos. Vale, bien, sí. Es que no sé, me parece un poco... ¿Está un poco claro, luminoso? Sí, podemos apagarla. Bueno, las otras son un poquito más luminosas, porque este es el fondo. Ese es el planteamiento. Vamos a hablar de agua con fondo. Mi punto de partida es, yo voy a ver a los voluntarios de nuestra organización como palos dentro del agua. Nosotros vamos a mirar como si viéramos un poblado de palacitos. Esto es un grupo de casas tipo palacito. Y podemos ver el conjunto del poblado, podemos ver los edificios propiamente dichos, podemos ver las bases en las que se sustenta. Yo voy a partir de la base de que hablamos de los voluntarios como de los palos que aguantan esta edificación. ¿De acuerdo? Ese es mi planteamiento. Bueno, malo, pues no sé, no tengo ni idea. Vamos a ver cómo lo vamos haciendo entre todos. Yo voy a intentar provocar un poquito, pero no voy a dar base teórica ni nada por el estilo. Solo reflexión en voz alta para que vosotros, si queréis, lo toméis y continuéis. Solo esto. ¿Por qué yo digo que los voluntarios son como los palos de los palacitos? Porque se arraigan o se clavan, se clavan en un entorno que es más o menos acoso, más o menos difuso, que tiene movimientos imprevistos, que puede haber riadas, puede haber sequías, puede haber vaya usted a saber qué. Y los palos están ahí y no solo están ahí, sino que están aguantando una realidad en la que viven personas. Y si vemos el conjunto, vamos a intentar ver qué hacen los palos respecto a la estructura, que es lo que me han pedido a mí, pero visto desde fuera. Yo no voy a ver cómo se montan los palos o qué hacen los voluntarios concretamente, sino cómo se ve ese conjunto desde fuera. Yo tal como veo este conjunto, desde fuera es algo que aproximadamente tiene una cierta armonía entre el conjunto de los palos y la estructura de los edificios que soportan. A mí me parece, os puede parecer otra cosa completamente diferente. Cada cual es cada cual y si es media docena. Yo nada más os digo mi opinión, punto. ¿Por qué me parece que es más o menos armónica? Pues porque hay un número suficiente de palos. Parece que hay un cierto cálculo matemático, no lo sé, parece que hay un cierto cálculo sobre cuántos y de qué tipo tienen que ser estos palos para aguantar ese tipo de estructura. Pero ese tipo, no otro tipo. Aquí se puede vivir de una determinada manera. Yo viendo este tipo de palos, veo este tipo de estructura y digo, bueno, parece que más o menos se aguanta. Y puedo comenzar a hacer mis hipótesis sobre cómo se vive en este tipo de estructura soportada por estos palos. En otras palabras, si los edificios es nuestra fundación, a ver qué tipo de voluntarios tenemos, que los están ahí aguantando, para que sea algo mínimamente estable y mínimamente armónico y puede existir vida adentro. Porque no solamente es vida adentro, es lo que ocurre dentro, después repercute en la selva ninítrofe, etc. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí más o menos? Muy bien. Pues ahora os presento un tipo diferente de palacito. ¿Lo conocéis? Si no lo conocéis, id a verlo. Es el casino de Venecia. Venecia es un ejemplo muy bonito para mí de ciudad de palafitos. Son unos palafitos muy sofisticados, muy sofisticados, propios de una época esplendorosa de nuestra cultura europea, que tiene lujo, sofisticación, arte, cultura, ganas de demostrar el poderío del dux y de la sociedad dominante en aquel momento histórico, que todavía tiene glamour, que consigue atraer cantidad de visitantes por diferentes motivos, atractivo, sólido, bonito, sofisticado, oculto, preparado, guapo. Ya no es aquel palacito que hemos visto antes. Digo, ah, pues mira, esta puede ser una fundación Atsis un poquito más evolucionada. Ha tenido tiempo suficiente como para poder captar buenos arquitectos, buenos pintores, buenos escultores, buenos hacedores en general, para ir mejorando, enriqueciendo, dotando de cantidad de recursos a esta entidad para que resulte cómoda, atractiva, visible, rica y atrayente, atrayente. ¿Verdad que lo es? Pues puede ser algo así, la evolución desde los palacitos que hemos visto primero hasta este tipo de palacitos muy, muy, muy trabajado y en el que se han aportado muchísimos recursos para darle este conjunto tan sólido, tan atractivo. A ver cómo está por debajo. Así se formaban los cimientos en Venecia. Yo no soy especialista ni arquitecta ni nada que se le parezca, solo cotilla. Soy muy cotilla. Y cualquier tema me interesa y cotilleo y cojo lo que me conviene y lo demás lo dejo y punto. O sea, puedo decir muchas barbaridades porque yo solo picoteo. No os toméis en serio mi discurso arquitectónico porque, bueno, yo he visto que en Venecia lo que hacían era poner toda una serie de pilotes y luego sobre ellos ir poniendo material de argamasa más propio de arquitectura tipo nuestra, digamos, más convencional para poner el conjunto de los cimientos y sobre eso luego se edifica el edificio. Mirad cómo son los pilotes. ¿Qué os parecen estos pilotes? ¿Se parecen a los palafitos anteriores? ¿A los pilotes de los palafitos anteriores? ¿No? ¿Por qué no? ¿En qué no se parecen? ¿Perdón? Más juntos. Más juntos. Son todos iguales. Son dos iguales. ¿Más? Más gruesos. Más gruesos. Más cortos. Más cortos. Más cortos. Están alineados. Están alineados. Un, dos, tres. A, B, C. Uno, dos, tres. A, B, C. Esos son los palos de este palafito. Vamos a ver que sean todos cortos, todos gruesos, que sean equidistantes, que estén formados de acuerdo con un molde previo. ¿Eh? Tocatán, 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 tocatán. Bien. Ahí puesto. ¿Eh? Muy científico. Muy científico. Perdón, permíteme la analogía. ¿De acuerdo? Ya está. Bien puesto. Bien armado. Sobre eso podemos poner el casino y lo que queráis. Y lo ponemos. Y funciona. Y funciona 300 años. Que no es ninguna broma. ¿Sabéis en 300 años la cantidad de vida que ha habido en Venecia? Para los propios venecianos y para los demás visitantes del mundo entero. ¿Eh? Es un prodigio de la cultura y ha sido muy rico, muy próspero y ha generado mucho bienestar, etc. No es ninguna tontería. Pero ha durado 300 años. En términos de gestión de una fundación, no sé si tenemos que mirar a 300 años o tenemos que mirar a 20 o tenemos que mirar a no sé cuántos. Pero hay un momento en que dices ¿Servirá otros 300? ¿Servirá otros 25? ¿Servirá otros... no sé qué. Los palos son diferentes. Así están ahora los palos de los palafitos de Venecia. ¿Nos veis? ¿Qué están haciendo? ¿Eh? Una cosa es ¿Cómo están los palos? Y otra cosa es ¿Qué están haciendo las personas respecto a los palos? He hecho una mala pregunta. Primera pregunta sería ¿Cómo están los palos? Más. Chungos. Chungos. ¿Qué están haciendo las personas respecto a los palos? Cambiarlo o arreglarlo. Ahí están aplicando conocimientos, experiencia, tecnología, interés, compromiso, recursos económicos, tiempo, una cantidad de aportaciones increíbles ¿Para qué? Para que aguante para que aguante el casillo. Quien dice el casillo dice el palacio del luxo dice lo que sea. ¿Eh? Para que aguante algo que tiene 300 años y todo el mundo lo puede ver en internet, en vídeos interactivos, en maquetas tridimensionales, en vaya usted a saber qué. ¿Estáis de acuerdo? Más de lo mismo. Recursos, tiempo, energía, inteligencia, para más de lo mismo. Yo no sé si es bueno o malo. Ojo, yo no lo estoy criticando. Si fuera veneciana aportaría de muy buena gana el dinero que me pidieran para ayudar a eso. No los estoy criticando. Simplemente los estoy mirando desde fuera. De verdad, sí, sí. La única opción es esa. La única opción es esa. Puede que sí, pero puede ser que sea solo una línea de negocio. ¿Por qué no dedicamos una parte? Y ahí metemos todo nuestro conocimiento pasado, todo nuestro enojo acumulado, todas las aportaciones de los expertos, etcétera, etcétera, para consolidar y prolongar esta base de negocio si ha funcionado 300 años, a lo mejor puede funcionar 100 más, ¿por qué no? ¿Merece la pena? Podemos probarlo. Bien, esta línea de negocio la podemos continuar. ¿Y por qué no hacemos a la vez algo así? ¿Qué veis aquí? No sé si se ve muy bien, si no se ve os lo explico. Más o menos. Que sabemos leer, ¿eh? Sabemos leer, ¿eh? Que se ve muy bien. ¿Qué es lo de bambú? Muy bien, ¿eh? Muy bien. Casas de bambú frotantes. Aquí no se ve porque hay un letrerito que es un intruso, pero esto es real como la vida misma, siempre hay intrusos que molestan y hay que convivir con ellos, ¿no? pasa nada. Aquí dice el nombre del despacho de arquitectos por si queréis cotillear, ¿eh? Como ya sabéis que yo no soy, pues yo he cotilleado. No se ve muy bien, entonces yo voy a hacer énfasis en lo que considero que me hace la pena. Aquí están los palitos que aguantan la estructura. ¿Veis alguna diferencia en este tipo de planteamiento respecto a lo que hemos visto en la ciudad locustre y en lo que hemos visto en la ciudad de Venecia? ¿Qué es lo que están? Están guapos. ¿Eh? La forma, ¿no? Organizados de diferente manera, la forma es diferente. Hay pocos, hay menos. Hay menos. Confluyen. ¿Pardón? Confluyen. Confluyen. ¿Pardón? El mismo material, ¿no? El de la base que el de la... No es el mismo material el de la base que el de la... Pero hay alguno mezclado, ¿eh? Creo que alguno de los... que podría una más viga maestra, que no sé cómo se dice, si es del mismo material y otros no van mezclando materiales, ¿eh? Pero sobre todo hay una incidencia sustancial. ¿Dónde están esos polos clavados? ¿En el hirrio? ¿En el río? ¿Sí? No. No están clavados. Ni en el río, ni en la tierra. Están pensados para que aguanten bien la casa en condiciones normales y permitan que la casa flote en momentos de inundaciones y catástrofes diferentes. ¿Qué tipo de voluntarios serían estos? Estupendo. 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 A ver, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué? ¿Voluntarios con superpoderes? ¿Verdad? No me parece que esto es un superpoder, es un palito. Ya, ya, pero flota. ¿Verdad? Pero flota. No hay tanto que flota. No flota solo, que permite que flote toda la estructura y conserve la vida dentro y que luego se salga y enriquezca todo el entorno. ¿De acuerdo? Yo propongo, ¿por qué no una nueva línea de negocio pensando en cómo tienen que ser los soportes? Básicamente, ¿sobre qué se tienen que asentar? Si es líquido o es sólido o es gaseoso. Si tiene que permitir que se arraigue o tiene que permitir que se mueva. Si tiene... Vamos a ver. Y en función de eso, veremos cómo son las vidas maestras y cómo son los aciacentes, etc. Porque eso también me permite otro tipo diferente de construcción. Más con términos ecológicos, más adaptado al entorno, más respetuoso con el medio ambiente, igualmente útil para las personas que no tienen que utilizar, etc. Vamos a pensarlo. Un minuto. Un minuto. Pues os pongo este. Y con este ya acabamos ese último. Aquí, este también los dejo aquí para que no cotilleéis. ECOCAPSULAS. Creo que no se ve muy bien. Pero es un habitáculo. individual, pequeñito, que tiene lo mínimo para vivir con una relativa comodidad, relativa confort, relativa seguridad. Y tiene dos características diferentes respecto a la anterior. A ver si lo veis. Dos. Hay muchas, ¿eh? Pero yo me fijo solo en dos. Tiene ruedas. ¿Perdón? No, no tiene ruedas, no. Claro, es que no se veía. Están en la tierra. Están en los materiales. Y tiene una cosa que no había hasta ahora. Produces energía. Algo sostenible. Mira, esta la da. Hasta ahora no había aparecido. Lo que consiguen es captar del entorno la energía vital para mantener la vida en el interior y además es móvil para cambiarlo. Estos son nuestros voluntarios ahora. No están aguantando. Están recogiendo del exterior para incorporar riqueza y permitir la vida, el crecimiento y el movimiento. ¿Os gustan estos voluntarios? Esta podría ser una segunda línea de negocio. Los tradicionales. Los que dejan que se muevan y los que captan de fuera y aportan en función de algo pequeño, móvil, útil, versátil, etc. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Muchas gracias.